¿Qué es y cómo funciona la pretemporada? La pretemporada es básicamente la época entre el final de una temporada y el inicio de la próxima. Durante ese tiempo Riot se dedica a probar y realizar muchos cambios que suelen desestabilizar el meta. Y por eso, antes de empezar la temporada, tienen que probarlo. En este caso, la pretemporada de este año empezará en el parche 12.22, que básicamente es mañana. Y empezará la nueva temporada de partidas clasificatorias aproximadamente para enero de 2023. Entonces, ahora lo importante, ¿qué pasará con tu elo durante la pretemporada y cuándo es el reinicio de elo? Pues durante la pretemporada, o sea, desde mañana hasta enero, seguirás teniendo el mismo rango en las partidas clasificatorias. O sea, si eres oro 4, seguirás siendo oro 4 hasta que termine la pretemporada. Entonces, ¿para qué sirve jugar partidas clasificatorias en pretemporada? Pues básicamente es para ganar o perder MMR y probar cosas antes de que empiece la nueva temporada. Ya que cuando empiece la nueva temporada, de enero te quitarán tu rango actual y tendrás que jugar las 10 partidas de posicionamiento. Donde normalmente te colocarán una liga y un poco más por debajo. O sea, si eres oro 4, empezarás con la primera de posicionamiento en bronce 1. Y si ganas todas las de posicionamiento, tendrás un elo similar a donde lo dejaste. Ahora, para la gente que tiene una cuenta muerta, en el sentido de que recibe pocos puntos de liga y le quitan muchos puntos de liga. ¿Qué les va a pasar en la próxima temporada y cómo funciona el MMR? Cuando empieza una nueva temporada, se utiliza tu MMR de la pretemporada anterior. Y aunque te coloquen en la primera de posicionamiento en un elo inferior, sigues teniendo el mismo MMR. O sea, puedes ser bronce 1 con la primera de posicionamiento, pero seguir teniendo MMR de oro. Y con las partidas de posicionamiento, vas mejorando o empeorando el MMR. Por eso, ganar las de posicionamiento puede darte un pequeño boost de MMR desde el inicio de temporada. Ya que a lo mejor empiezas en plata 2, pero con MMR de oro 3. Lo que significaría ganar muchos puntos de liga y perder pocos puntos de liga. Pero si pierdes todas desde el inicio, puedes empezar con una cuenta ya bastante Stucket, eso tenlo en cuenta. Y si ganas y pierdes las mismas, dependerá muchísimo de qué tipo de cuenta tengas. Si era una cuenta con buen MMR, pues era una cuenta normal. Si era una cuenta con mal MMR, estarás en el filo de caerte. Y además, lo que pasa es que el año pasado, teniendo en cuenta este sistema, hubieron sobre todo cuentas de hierro que se vieron afectadas. Ya que empezaban con la primera de posicionamiento en hierro 4, pero con un MMR que no llegaba ni a ese elo. Es como si estuviesen en papel mojado. Lo que desde la primera partida, ya les daban incluso 8 puntos de liga por partida. Y tendremos que ver si este año lo han arreglado o seguirá estando igual de bugueado, ya que esto era un problema que hacía que había cuentas que no podían subir. Y bueno, con esto, ya sabrías cuándo empieza y cuándo finaliza la pretemporada y cómo funciona. Dime de qué otros temas te gustaría que habláramos. Y recuerda que hacemos directos todos los días.